Por las altas temperaturas y el pronóstico de lluvias para el segundo semestre del año, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural brindó un total de 230.000 hectáreas de temporal con seguros de gastos catastróficos. Hasta el momento, el estado se encuentra en sequía moderada de acuerdo con los rangos establecidos por la Comisión Nacional del Agua. Los municipios con mayor complicación son Ocampo, que registra sequía severa, seguido de los apaseos y coroneo, que se ubican como anormalmente secos. El subsecretario de Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria, Rodolfo Ponce Ávila, informó que por esta situación, varias hectáreas de maíz no se pudieron sembrar en los municipios del sur del estado, y esperan reponerlas la primera semana de junio, cuando se tiene el pronóstico de lluvias. Bueno, en este sentido, nos ha afectado las altas temperaturas que hemos vivido en estos días, y bueno, que se nos han retrasado un poquito las lluvias, esperemos que ya empiece a llover pronto, como nos lo marca el pronóstico que tenemos. De acuerdo con los pronósticos a finales de mayo, se van a registrar lluvias por encima del histórico estatal. Las lluvias moderadas se mantendrían hasta julio, para después darle paso a dos meses de lluvia excesiva, lo que también representaría un problema para las cosechas. El seguro aplicará tanto para las afectaciones por sequía, por la falta de lluvias, como por las hectáreas afectadas por el exceso de lluvias. Las 230.000 hectáreas aseguradas corresponden a las catalogadas como de temporal. Para menguar las afectaciones por sequía, desde la ESAIR, se ha comenzado con el envío de pacas de rastrojo y alimento balanceado para las cabezas de ganado, ante la falta de alimento natural por la poca humedad. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.